¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, estamos acá en un video, otro video de Diablo y voy a un poquito hablar en este video de qué deberíamos hacer al comenzar Diablo 4. Ahora hay dos formas de digamos tomar esta perspectiva de las cosas, pero voy a nombrar varias cosas que son importantes que uno tiene que pensar al comenzar a jugar. Tienes dos opciones, tienes una opción, bueno uno parte en el mapa, en esta parte de aquí, por aquí más o menos parte en el mapa, y ahí bueno parte es tu historia. Entonces tienes dos opciones, tienes una opción de que es simplemente avanzar con el acto 1 y directamente a completar la historia sin más. Lo segundo que podrías hacer es empezar a juntar el renombre, digamos, que es lo que aparece acá arriba, que vendría a ser esto, digamos, ¿no? Que en cierto modo yo estoy en eso, yo estoy haciendo eso, pero van a ver probablemente algunas quests secundarias que no van a encontrar porque caen random y yo estoy en eso. O sea, créanme, a mí me falta por ejemplo acá un dungeon y me faltan dos misiones secundarias y aquí me falta solamente una mision secundaria, que a pesar de que sé dónde podrían caerme la misión, como es random, a veces te caen, a veces no, y bueno, no he podido avanzar más, pero lo que me falta es muy poco. Eso es como lo otro que podrían hacer. Lo otro que también tienen que hacer, sí o sí, que se los aconsejo 100%, vendría a ser... No, mientras esté en el poblado. Obviamente que al comienzo todos los objetos que obtengas los vas a querer ir cambiando por el nivel, digamos, que se llama Elite Empower, ¿no? Eso es algo que van a querer hacer constantemente. Eso quiere decir que al comienzo del juego ustedes no tienen para qué gastar sus gemas. Lo poco que consigan que sean gemas, guárdenlas, ¿ya? Y no se preocupen tanto por los objetos porque en realidad con el tiempo van a ir avanzando y van obteniendo mejores objetos. Ahora, otra cosa a tener en cuenta también es que los objetos legendarios en realidad en este juego no son tan importantes, ¿ya? Porque hay tres tipos de objetos legendarios. Entonces, en el Tier 1, digamos, que es el Mundo 1 o el Mundo 2, solo te van a caer los objetos legendarios comunes. Y a partir del Mundo 3 también te van a caer los objetos legendarios, pero ancestrales. Y después de ancestrales viene únicos, que es el Mundo 4. Y en el Mundo 5 te vienen legendarios ancestrales únicos. Que esos son los mejores objetos del juego. Entonces, no deberías preocuparte tanto por eso e incluso tampoco deberías preocuparte tanto por el tema de las gemas, ¿no? Lo otro importante a tener en cuenta es que todo lo que tú utilices, o sea, todo lo que no utilices, digamos, simple y llanamente esto lo voy a mostrar porque realmente creo que igual es interesante e importante. Pero si nos vamos a una ciudad, por ejemplo, van a tener, les voy a mostrar un par de cosas que son importantes e interesantes que yo ya lo sabía al comienzo, pero espero que este video sea lo más informativo posible. Tampoco lo voy a alargar mucho, pero es como para que lo entiendan. No puedo hacer eso aquí. Entonces, lo otro más importante que tienen que hacer es siempre, una vez que ya hayan decidido, digamos, votar estos objetos, váyanse aquí, digamos, al herrero. Sé que estos son tips muy básicos, pero creo que hay gente que probablemente no lo sepa, pero... Y le ponen... y ponen eliminar todo. ¡Dale en buen uso! Ahora, al eliminar todo no se van a eliminar los objetos legendarios, por si acaso. Solamente se van a eliminar los objetos comunes, los objetos mágicos y los objetos raros, ¿ya? Eso es lo otro que tienen que tener en cuenta. Por otro lado, cuando estén avanzando en el mundo, les van a tocar objetos legendarios como este, por ejemplo, donde abajo, en la parte de más abajo, donde dice Unstable Currents has 14%. Esto de acá quiere decir que este objeto tiene una cosa que se llama aspecto, ¿ya? Casi todos los... no, en realidad... no, no todos, pero casi todos los objetos legendarios tienen un aspecto. Estos aspectos son aspectos que te podrían servir para la build que tú tienes, en base, obviamente, a lo que tú estés armando con, digamos, con tus skill points, que son los puntos de acá, digamos, ¿no? Que son 58 en total, y... bueno, y luego con el Paragon. Pero el Paragon es ya mucho más adelante, pero... Entonces, yo les aconsejaría que hicieran un... O sea, que guardaran los objetos legendarios que no tienen. O sea, que no les sirven por si acaso. No mientras esté en el poblado. Hasta que se den cuenta que realmente lo que van a quemar ahí no les sirve, ¿ya? O sea, todos los objetos legendarios que no les sirven, que no les sirvan, quémenlos. Yo tengo acá objetos legendarios, por ejemplo, que tengo que revisar, pero gran parte de estos no me sirven. Y tengo acá mis objetos que sí me importan, que como pueden ver, no son objetos legendarios, pero son objetos que... Piden nivel 75, piden nivel 90, piden nivel 83, piden nivel 81. Entonces, son objetos que yo he encontrado y que he mejorado, que son de mi clase, ¿ya? Son de mi, de la build que yo tengo. O sea, específicamente para la build que yo tengo. Y prácticamente tengo el set entero. Me faltan solamente los guantes, es lo único que me falta. No, y aquí tengo las gemas, por ejemplo. Entonces, esa es otra cosa, o otro aspecto que tienen que tener en cuenta. Por otro lado, también es importante que, de que el oro, siempre tengan oro, ¿ya? Siempre intenten guardar oro, porque reparar objetos en el herrero es bastante caro. Al principio no es tan caro, pero después, cuando, no sé, mueres una, dos, tres, cuatro veces, vas a gastar mucho oro en reparar objetos, ¿ya? Y como les dije, no gasten cosas para mejorar sus objetos, ya que realmente no lo vale. Yo esto lo mejoré solamente por la inteligencia, para poder avanzar en los paragones. Pero nada más que por eso. Lo otro importante también a tener en cuenta, porque como va a estar haciendo una guía pequeña de tips y tricks, que son como consejos, digamos, del comienzo del juego, es que ustedes van a tener, o van a ir acumulando en los eventos, los puntos que están acá abajo, estos puntos de acá, que son ovals, que son moraditos. Esos ovals sirven para sacar objetos legendarios. Esa es la actitud, inténtalo. Ahora, hay una cosa que yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero lo quiero explicar. Digamos que los ovals te permiten, obviamente, sacar objetos. Yo no les aconsejo, bueno, les aconsejo comprar llaves y tener llaves, porque a veces en el mundo aparecen cofres que solamente se pueden abrir con llaves. Pero, por ejemplo, no gasten sus ovals en sacar, por ejemplo, un, no sé, por ejemplo, un offhand, o un one, o un staff, en este caso, bueno, yo soy un mago, así que me sale esto, pero a ustedes les puede salir cualquier cosa. Yo les diría que, a ver, la posibilidad de poder, fíjense el costo de cada uno, ¿ya? El costo de cada uno es alto. Yo siempre saco guantes. ¿Por qué? Porque los guantes te pueden dar una utilidad, o te pueden dar un ofensivo, ¿ya? En aspectos. Eso quiere decir de que la parte que está acá abajo, que es la parte, digamos, de abajo, donde dice Unstable Currents, que es la parte como de color naranjo, ¿no? Que dice 14%, 20%, 14% change de gas adicional. Esto es, esto es lo que te puede dar, ¿ya? Los aspectos son súper importantes dentro del juego porque se pueden, puedes transformar un objeto raro a un objeto legendario. Llegaré un video explicando eso, pero, por ejemplo, yo siempre gasto en esto. ¿Por qué? No está nada mal. Porque, claro, la posibilidad de que te salga... No está nada mal. Podríamos decir, es baja. Sí, es baja. Acá me salió uno. Pero el único que te vale, o sea, el único que te puede dar un objeto ofensivo, y a la vez te puede dar un objeto o una utilidad, que tanto el ofensivo como la utilidad se pueden utilizar, digamos, el ofensivo se puede utilizar en el One, y la utilidad se podría usar en alguna parte de tu set. No sé, tienes un 20% de chance de que te pueda tocar lo que tú estás buscando, ¿ya? Así que yo aconsejo que lo gasten en eso, más que en conseguir un objeto legendario para ponértelo, ¿ya? Yo les diría que esto les va a caer sí o sí en algún punto, digamos. No es que no te van a caer objetos legendarios, a partir del nivel 40 te van a empezar a caer. Entonces, como que da lo mismo, da lo mismo eso. Da lo mismo al comienzo, por lo menos. Lo otro importante es, como dije, bueno, esto, ¿no? Recojan todo lo que vean en el mundo. Porque estos objetos, bueno, estos son objetos que uno saca rompiendo objetos legendarios o raros, ¿no? Y estos son objetos que se sacan por romper objetos raros. O sea, no, mágicos. Y esto, bueno, son pieles de animales, obviamente. Estos son piedras que se sacan en el mundo y con objetos comunes y con objetos raros. Estos son objetos mágicos. Y estos son las plantas que son para... Sirven tanto para mejorar objetos como para crear pociones y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más me falta explicarles? Bueno, ya saben, el renombre es muy importante. Yo lo doblé en el video anterior, pero el renombre es muy importante por el simple hecho de que te van a dar 8 puntos de habilidad al completar todo el renombre de todos los mapas, digamos. Y te van a dar 18 puntos de paragón que también son muy importantes para avanzar, digamos, en el juego. O sea, en tu personaje, digamos, ¿no? Que acá están, acá arriba. Aquí. Luego de eso, lo otro también que es muy importante son los codecs, los aspectos. No, ustedes se preguntarán qué es esto. Bueno, esto lo puedes conseguir en ciertos dungeons que te los van a marcar en el mapa con un signo de cofrecito. O sea, digamos que te va a aparecer un ejemplo. Te va a aparecer uno de estos dungeons con un cofre arriba. Y eso quiere decir que ese dungeon en específico tiene, digamos, un aspecto. Ahora, los aspectos son una forma de mejorar el objeto fácil realmente. Porque lo único que vas a necesitar es el aspecto y el material para poder mejorar el objeto. Y eso funciona. Yo, en realidad, no me quiero meter mucho en eso ahora porque realmente la explicación podría ser un poco más larga. Pero básicamente lo que tú haces es sacar el aspecto del objeto. O sea, el aspecto, digamos, del objeto tal. Guardarla, digamos, aquí. O sea, en los aspectos. Y la puedes utilizar para mejorar un objeto raro o para cambiar el aspecto a un objeto. Los aspectos lo que hacen es agregan ciertos beneficios. Dice, while challenging... No sé qué me pasa. While challenging incinerary you burn damage. Les dice, mientras que canalizas incinerante, es algo de incineración. Tu daño de quemado aumenta en un 20%. Todos estos te van a dar algo positivo. Entonces, la mejor forma, al comienzo, de mejorar tus objetos es usando este tipo de cosas. ¿Ya? También hay, como dije, hay aspectos que lo tienen los objetos tal. ¿Por cuál? O sea, los objetos legendarios, ¿no? Como este. Que son objetos que... O sea, hay aspectos que no se pueden conseguir por dungeon. Solo se pueden conseguir por objetos. Y generalmente... Bueno, no, no generalmente. Dependiendo obviamente de la clase, los aspectos que generalmente son mejores, o son siempre mejores, son los aspectos que botan las armas. ¿Ya? Ahora, esto va a depender claramente del personaje que tú tengas. ¿Ya? Y como último tip, porque ya no quiero alargar más el video. Es, ustedes pueden ver que cuando yo pongo en un objeto, o sobresalto un objeto, a mí me sale, por ejemplo, inteligencia 42, ¿no? Yo tengo 42. Pero dice, más 36, ¿no? O 44. Eso quiere decir de que... De que el objeto tiene un máximo de re-roll de 44 de inteligencia. Me está mostrando cuánto es lo máximo que puedo obtener cuando se tira un re-roll, ¿no? O sea, me está diciendo que el objeto sacó 42 de 44, ¿ya? O sea, sacó casi perfecto. Lo mismo acá. Última de skill damage, 14.4. No, de 14.4. O sea, sacó el máximo. Lo mismo aquí. 20.4 a 24.0, ¿ya? O sea, estos objetos cuando los mejores, en este caso si los mejorara a más 4, puede llegar a subir eso. ¿Ya? Y eso es importante. Ahora, eso no está por defecto en el juego. Activado, digamos, ¿no? Así que lo van a activar y lo van a activar aquí. En opciones, en gameplay. Y donde dice... Estos dos de acá. Donde dice Advanced Tooltip Compares y Advanced Tooltip Information. Estos de aquí, si los activan, les va a dar la información exacta para que ustedes sepan qué tan bueno es el objeto. Activen estas dos opciones porque les van a servir mucho. Así que nada, ya saben, suscríbanse, escríbanse, escríbanse como te digo de comportamiento en el canal. Y los veo en la siguiente. Cuídense.